Estos son los secretos con los que hacen que la ropa se vea bien, una pinza, y amarrado también. Hola, bienvenidos. Sí, me la va a encantar. ¿Cómo se llaman estos taquitos? Estas se llaman quesadillas. ¿De dónde son ustedes de Francia? Quesadillas, jubitas, tacos. ¿Qué es el gorrito? Lo que ellos quieran es el gorrito, le dan mis dos tacos. Los tacos, tacos, cebollos, cebollos, etc. ¿Ya todos que nos ven? Los cinco, si no la van. ¿Qué le pueden llamar acá? ¿Quieres ir a la cocina? No, no, no. ¿Tú estás a lo que está? Sí. Cuatro tacos con todo. Yo he trabajado aquí. Soy tú. Con eso yo. Yo soy todo, yo soy yo. ¿En qué lado? La señorita no me atiende. En el día de hoy estamos en Taquería El Galán en Union City, New Jersey. Espero que disfruten de este calaleo con melón. Madre Aguilar, ven tus tacos. Gracias. ¿Vendrá por ahí un vaso? Yo quiero estar conmigo. Si me gustaría, la verdad no me fascina. Esos loritos, lo que ellos quieran es esos loritos. Los tacos, los tacos, los humores. Y a todos que nos den, los cinco, si no la van. ¿Qué le puede llamar acá? ¿Quiere irse a la cocina? No, 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 no. ¿Ya está la orden seis? Apúrese, sonorita, apúrese. ¿Verdad, por favor, tengo hambre? Yo quiero cuatro. Deluxe play. Este es para mi papá. Dos deluxe, man. Dos deluxe más. Guau, me encanta, yo quiero trabajar aquí. Ya, voy a renunciar a ser cantante. Cuatro con todo. ¿Quieres con salsa? Con salsa. ¿Se llaman vampiros? ¿Eso es vampiro? Buenísimas. Comiendo y despachando, comiendo y despachando. Gracias. Me encanta. Voy buscando un corazón que en el verano se perdió. Ay, 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 me duele tanto. Ya pagué con llanto, no haber sido un santo. ¿Ya habías vendido tacos alguna vez? No, pero saben que mi récord de tacos son 27 tacos en una sentada. Quiero que lo sepan. ¿Dónde me pongo? ¿Sólo que salí de con todo? Con todo. ¿Pero crees que salí bien con todo? ¿Y un con su nombre? ¿Me toca iri? Me colé un... ¡Aló! ¡Ay, tí! Me arroba una cosa, ¿eh? ¿Tienes sabayos? Ay, ya, ¿tienes sabayos? ¿En nada? Ah, un de let's play con todo. Ahora, ok. Continua su click para prepeinar. Los caminos de la vida. ¡Ay, tí! ¡Claro! ¿Verdad, tí! ¿Verdad, tí! ¡Verdad, tí! ¡Verdad, tí! ¡Verdad, tí! ¡Mamá! ¡Alelis Álvarez! ¡Madre, aguilar! ¡Verdad, tí! ¡Verdad, tí! ¡Verdad, tí! Gracias. ¿Verdad, señorita? ¿Tendrá por ahí un vaso? ¡Verdad! 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 Estar con los ojos Mi pulsa niña La cara no me fascina En realidad, ¡es un rey! ¿Qué es eso? Qué marada O sea, ¿no te cansaste de cantar? Gracias ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien Fue la primera vez que hacíamos esto y cómo nos hicimos Nos sentimos muy bien, creo que somos muy buenos Y alimentamos a todos Los del equipo ¿Dos dólares? ¿Es buena? Un dólar para mí, un dólar para alguien Señora, si aquí nos encontramos Con el hijo de Del galán Soy el galancito Yo soy el que más le ayuda acá Y me gusta este trabajo Lo hago Es como Algo que me gusta, me gusta la cocina también Me gusta trabajar con mi papá Y cuál es tu taco, vamos a decir Que te queda mejor, ¿cuál es? En primer lugar, birria Segundo, mixtos Tercero, carnitas Ok, ok, ok En mi opinión Ok, y ¿cuál es? Me dicen que tú tienes un canal de YouTube ¿Cómo se llama tu canal? Yo tengo un canal mío propio Y tenemos uno de la taquería El de la taquería, ¿cómo se llama el de la taquería? Se llama, igual, taquería el galán Taquería el galán, mi gente En YouTube, ya saben, taquería el galán y el galancito Ajá El galancito y el galán allá atrás Y el comba poncho Nos encontramos con el chef Aquí, ¿cuál es tu nombre? Juan Casales Juan Casales El galán, ¿verdad? El galán, exactamente Así que te dice el galán Así me conoce la gente por el galán Tacos el galán Aquí en Union City, mi gente Ya ustedes saben Si quieren probar unos tacos exquisitos Solo tienen que venir aquí Donde el galán Galán, cuéntanos ¿Qué tiempo tienes en este negocio de tacos y de la comida rápida? Bueno, en el negocio tenemos 12 años Vamos para el 13 Ajá La verdad que pues Nos ha ido bastante bien Seguimos en el negocio Y Bueno, de familia Ya son 31 años Wow En México Ok Es lo que marca la diferencia, ves Oh, entonces estos tacos están en México también También estamos en México El mismo taco es el galán Eh Tiene otro nombre Allá este es el buen taco Taquería del buen taco Y barbacoado misma Ok Sí ¿De qué parte de México eres? Somos del estado de Puebla Ok, de Puebla Ok, excelente Entonces ¿Vas a dar un saludo a tu gente de Puebla ya? Bueno, ahí le vamos a mandar un saludo para todos los paisanos Para toda la gente de Puebla De Oaxaca Y de todo México ¿Qué tú vas a preparar hoy? La especialidad tuya, vamos a decir aquí Ok, mira nosotros El taco que más se vende aquí Es el taco mixto El campechano Tacos campechanos Tacos campechanos Es el que más se vende Y ese Te vamos a preparar esta noche Te voy a poner dos mixtos Y dos de carnitas Porque las carnitas también están Súper deliciosas Exquisitas Entonces una pregunta Esos tacos son famosos en México La gente los conoce O es puramente tuya Vamos a decir esa marca El campechanos El campechano eso es Sí, esos son famosos En México toda la gente los conoce Y el de carnitas también yo sé El de carnitas igual Pero ¿Tienes alguno especial que sea tuyo, tuyo o de tu marca? Mío, mío, no Ok No, no Sería mentira si te digo que sí Están personalizados Pero claro La gente los conoce Son cosas que ya existen Entonces vamos con carnitas Y con campechano ¿Cuáles son los ingredientes? Vamos a decir Bueno mira La cosa que tiene que saber la gente Que es más importante Si aquí no usamos aceite Oh En esa taquería no se usa aceite Y es lo que tiene que saber la gente Ah, pues tú sabes que yo soy un cliente nuevo ahora Porque yo siempre le huyo a los aceites vegetales Claro Como aquí no usamos aceite 100% tacos Sanos Claro, claro, claro No se usa aceite Miren que bien mi gente Para las personas que no consumen aceites vegetales Para la salud ¿Y qué te hizo tomar esa iniciativa de no usar el aceite? Bueno, lo que pasa es que nosotros en México Usualmente nuestro concepto son tacos al vapor Ajá Entonces Pues los tacos al vapor no llevan aceite Ningún tipo de aceite ¿Y para alguna persona lo usan? Eh, pero bueno Aquí la mayoría de taquerías lo usan Mmm Sí Lo que pasa es que yo no uso aceite porque Cuando yo salgo a comer por ahí Ajá Siempre me hace daño con todo respeto Es que hace daño Hace bastante daño Sí Es muy malo para la salud Sí La gente Tira el aceite Tira las tortillas Y te lo sirven así Por eso tomé la iniciativa de no usar aceite Pero muy bueno, mira Sí Excelente Ok, las carnitas ¿Das cuenta? Esto es bien simple Ajá Ahí no tiene ningún sazón Ok Esa es la otra cosa importante Sal, ahí le pusiste Mira, esto nada más lleva sal Oh Y esto ya está que se deshacema Porque como dicen El cerdo se sazona solo Lo viene con su propio sazón ¿Verdad? Sí, sí, sí Y todas las carnes, ¿sabes? Todas las carnes Se sazonan solitas Ok Tú tienes que dejar simplemente que Que fluya la carne Que se cocine En su propio juguito Sí Ok Y ya Sí, sí, sí ¿Qué es lo que la gente más te pide? Vamos a decir La verdad, como te decía Aquí se vende mucho el campechano El campechano Es el campechano Sí Y la birria también Que el día de mañana Sábado y domingo Tenemos birria ¿Qué tiene el campechano? El campechanito Trae prácticamente de todo Ajá Le ponemos carnita Le ponemos bistec Chorizo Ah, es como un mixto Y pollo Sí, es un mixto Exactamente un mixto Sí, ya Mira, si te das cuenta Vienen bien cargaditos de carne también Sí, sí, sí Súper cargados Ahí estamos, mira Taquería es el galán, mi gente Taquería es el galán Union City, New Jersey En el futuro taquería es el galán Por si acaso quieren venir, mi gente Estamos ubicados Bien importante Estamos ubicados ahora En la 48 y Broadway Ok En Union City Porque estábamos en la 49 y Burger Lake So Nació para quedarse en la 48 y Broadway Sí, sí, sí Mira, estamos Un hermoso plato, mi gente Miren qué belleza Wow Pues es lo importante Estamos tratando de trabajar la presentación también Porque es muy bonita ¿Me entiendes? ¿Te gusta picante o no? A mí, en lo personal, no me gusta el picante Pero, ¿cuál tú crees que yo pueda tratar? Que no pique mucho Ok, vamos a echarle la verde A uno solo, verdad? A uno solo, vamos Vamos, uno solo Esta pica mucho Esta es la mayo Ok La que pica es la rojita esta, mira Pero está, la verdad que está súper deliciosa también Sí, es lo que nosotros nos especializamos en Ajá En salsas Salsas con sabor Que pique pero que tenga ese sabor Entonces, esta es la salsa verde Entonces, esta es la salsa verde Salsa verde, sí El taco El galán El galán Mira, la tortillita Sí, se ve, se ve delicioso Todo se ve delicioso Bueno, listamos, mira Mi gente, bueno Bueno, ahora nos toca probar Vamos a probar Vamos a probar ahora mi gente Ya ustedes saben, miren que belleza Tacos el galán Continuamos Bien mi gente, ahora vamos a proceder a probar el misto Vamos a probar el misto, vamos a probar un chino de limón Tacos el galán, eh Vamos a ver 10 estrellas, no 5, 10, mi gente, 10 Pasamos la prueba, pasamos la prueba Muy, muy bueno Mis jarritos de tamarindo, eh Para bajarlo, eh Esta no pica Muy buena No pica tanto Yo pensaba que iba a picar más Esta, la que recomiendo, la rojita, esas Sí, sí, sí Salud, mi gente Ahora vamos con el de carnitas, mi gente Vamos a probarlo Mucho mejor, mucho mejor el de carnitas Wow Que sabroso el de carnitas Wow Oh my God Muy, muy cabrón Wow mi gente Altamente recomendado el de carnitas, mi gente Taquería el galán ¿Cuál es tu nombre, hermano? William Van de Hoek William, ok ¿De dónde eres? Yo dominicano, Santo Domingo Ok, otro patriota, hermano Así mismo ¿Qué tiempo tienes comiendo tacos aquí? Yo, tacos aquí Yo lo conozco a él ya hace 5 o 6 años ya que yo estoy comiendo aquí Y yo siempre era uno que no comía de los camiones así Y él me cogió y me dijo, Willy ven para acá, trátame de esto Y desde ahí te enganchó Y desde ahí te enganchó Así mismo Ahí ya yo vengo, ya cada cual semana yo vengo, lo llamo, está ahí, está trabajando Ya voy para allá Sí, ya te sabes mi gente, un dominicano que le gustan los tacos Así mismo Y está casado con un mexicano o algo No, no No, pero muy bien, muy bien, gracias ¿Cuál es tu taco favorito? Yo, el mixto Mixto El mixto Me encanta también el al pastor, pero yo prefiero el mixto El taco pastor es el favorito de nuestra Ángela Aguilar, que es a quien dedicamos el canal mayormente Oh, sí Ella, esos son tus tacos No, el al pastor está rico, eso está bien rico A mí me gusta mucho también El lago chata Sí Muy bueno Pero el preferido mío, el mixto Ok ¿Tiene alguien que le quiera mandar un saludo, República Dominicana? No, 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 a la familia allá en Santo Domingo, que todos la pasen bien Gracias, bro Eso es todo por el día de hoy, mi gente Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Calaleo Redes Muchísimas gracias y bendiciones Acuérdense, recuerden Tacos, Taquería Al Galán, 48 y Broadway en New York City, New Jersey Los esperamos Nos vemos, mi gente Y también Tiene un saludo Y hasta luego Bueno, therapy Y yaпер thyme